. George Clooney regaló un millón de dólares a todas las personas que le ayudaron cuando no era nadie. . Cuando los invitados llegaron a la mansión encontraron unas bolsas de deporte en cada uno de sus asientos alrededor de la mesa. George Clooney . . Uno de los mejores amigos de la estrella de cine George Clooney, Randy Herbert, esposo de Cindy Crawford, reveló a través de una entrevista que en el año 2013 el actor regaló un millón de dólares a 14 de sus mejores amigos. . . Según recordó Garber un día me llamó Clooney y me dijo, oye, marca el 27 de septiembre de 2013 en tu calendario. . . Ese día todos os vendréis a cenar a mi casa, dijo en referencia al grupo de 15 amigos que ellos mismos se llaman los muchachos. . . Cuando los invitados del actor llegaron a la mansión encontraron unas bolsas de deporte en cada uno de sus asientos alrededor de la mesa. . . El intérprete quiso dar las gracias a sus 14 amigos que le ayudaron cuando no era nadie en Hollywood, al principio de su carrera. . 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 Dijo. Uno de los invitados estaba trabajando en un bar de Texas en el aeropuerto, tratando de mantener a su familia. Va a trabajar todos los días en bicicleta. Todos éramos personas que de una u otra forma ayudamos a George cuando no era nada y nos lo devolvió. Y la sorpresa no acabó aquí, Fluone nos pagó todas las facturas, impuestos y deudas que teníamos para que el millón de euros fuese exclusivamente nuestro.